Cobertura de salud libre y gratuita para los músicos y sus familias. Requisitos. Ser socio de alguna de las instituciones que nuclea o representa a los músicos en misiones. MPM, Musel, AMAP o Sindicato Argentino de Músicos Filial Misiones. Si sos soltero o soltera, fotocopia de DNI y el aval de tu institución. Si sos casado o casada, fotocopia de tu DNI, el de tu cónyuge y fotocopia de las partidas de nacimiento de tus hijos. Si no estás casado o casada, podés presentar un certificado de convivencia. Todo esto en un sobre dirigido a la sede del Seguro Provincial de Salud, Calle Ayacucho 1530, Casi Santa Fe, Posadas. O canalizalo a través de la institución a la que pertenezcas. En esta primera etapa tenés tiempo hasta el 30 de abril. Informes al 376-444-866 o directamente con la Secretaría de tu asociación. Cada una de ellas está esperando tu contacto para que te asocies libre y gratis y que puedas obtener muchos beneficios más.